Martin Luther King Jr. III, hijo del asesinado líder de los derechos civiles, reviró al vicepresidente estadounidense Mike Spence, a quien le aclaró que su padre era un constructor de puentes y no constructor de muros. De acuerdo con la cadena CNN, la dura declaración la emitió el hijo del legendario activista en una ceremonia para recordar el legado de su padre, luego de que el domingo pasado el vicepresidente citó varias frases del activista para defender la construcción del muro de Trump en la frontera con México. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.